Las condiciones necesarias para una solución pacífica al conflicto en Ucrania no están reunidas por ahora. Eso aseguró el lunes el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, quien aclaró que el plan propuesto la semana pasada por China merecía la atención, pero argumentó que se trata de un largo proceso. El viernes, justo un año después del inicio de la ofensiva rusa, Pekín publicó un documento de 12 puntos en el que llama a Moscú y Kiev a negociaciones de paz. China busca imponerse como mediador en este conflicto, aunque su posición de aliada de Rusia la descalifica ante los ojos de Occidente, que apoya a Ucrania. Moscú y Kiev no mostraron hasta el momento ninguna voluntad seria de iniciar negociaciones y reaccionaron con prudencia a la propuesta del gigante asiático. Por otra parte, Peskov calificó de absurdo el nuevo paquete de sanciones impuesto por la Unión Europea a Rusia el viernes y que apunta contra 121 individuos y entidades. El portavoz indicó que se coloca bajo sanciones a cualquiera solo para hacer nuevas listas y agregó que esas medidas no iban a afectar a las personas sancionadas.